Se abrió oficialmente en Montería la Feria Virtual Reactivatec Negocios Abiertos, una estrategia del Gobierno Nacional donde los empresarios y emprendedores de la región tendrán acceso a los servicios digitales gratuitos, así como el respaldo financiero. Dentro del portafolio de oportunidades están disponibles iniciativas diseñadas de la mano con el Ministerio TIC, como son los Centros de Transformación Digital Empresarial y la iniciativa NaciónEmprendedora.co, con disponibilidad de dominios gratuitos para 50.000 MIPIMES en etapa temprana. Decir que hoy más que nunca estamos trabajando bajo esa senda de apoyar hoy a los emprendedores, de trabajar en la formación, de buscar con recursos propios, pero también con el apoyo gobierno y unirnos en un capital semilla para proporcionar también los sueños que tiene cada emprendedor. Trabajar con la ruta económica que hemos diseñado en la ciudad, trabajar con este gran equipo y talento humano que tenemos en la alcaldía de Montería, para llegar a cada barrio, para llegar a cada veredico regimiento y aportar nuestro grano de arena, para que la fe y la esperanza nuevamente se renueve. Además, la iniciativa público-privada incluye una solución innovadora que contribuye a la digitalización de los pequeños comerciantes del país, con la cual podrán acceder a los beneficios de los pagos digitales para conectar con más consumidores. Vamos a apoyar más de 100.000 negocios en Colombia para que también, a través de herramientas digitales y sustentando la maravillosa iniciativa que fue, yo me creo que en mi negocio podamos dar una segunda fase. Pero también vamos a hablar de becas, ya lo hemos hecho en acuerdo con alcalde también, para generar un paquete muy importante de habilidades digitales para los emprendedores del municipio, que les permita no solo emplearse, sino que les permita fortalecer sus emprendimientos. A la vez, a partir del 7 de junio, se reactivará la fase presencial en distintos puntos de la ciudad, con la oferta local articulada por la Administración Municipal, entre la que se destaca una alianza de formación con el SENA, la línea de crédito Montería Responde, en convenio con Bancoldes y el portafolio de la Asociación de Industrias Creativas de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Córdoba.